La Escuela San Francisco de Chiu Chiu fue el lugar escogido para dar el vamos a la temporada 2018 del programa educativo El Museo Visita Tu Escuela, iniciativa impulsada por el área de museos y patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo, dependiente de la ilustre Municipalidad de Calama y que cuenta con el apoyo de Codelco Distrito Norte. Itinerancia Cultural, que este año llegará a 12 comunidades estudiantiles de la comuna para poner en valor el patrimonio de la zona. Este año la actividad fue totalmente renovada, con las exposiciones Dinosaurios del Norte de Chile y la Ruta del Cobra Tacameño, la que además será complementada con charlas especializadas en las que se les entregará a los estudiantes información relevante sobre el pasado geológico y arqueológico de la comuna y que por primera vez también incluirá talleres de orfebrería, textilería y cerámica, rescatando las técnicas de nuestros antepasados. Hace las iniciativas de la Corporación de Cultura y Turismo con el apoyo de Codelco Distrito Norte, generar estos espacios e ir también innovando sobre algunas cosas. Es un proyecto que ya viene desde el año pasado, que hemos tratado de sacar nuevas cosas para que los niños también puedan disfrutar de más patrimonio, más cultura y ir generando en ellos este sentido de identidad patrimonial. Con la Corporación de Cultura y Turismo hemos establecido una alianza estratégica aquí a cinco años, partiendo en 2017, donde el objetivo principal es poner en valor el patrimonio de los pueblos originarios y también de la localidad de Calama. En ese sentido hemos definido distintas líneas de trabajo y una de ellas es llegar con este tipo de muestras a los distintos colegios de la comuna y con un foco también especial en lo que es la comunidad indígena, especialmente en Alto López. Destacar que los monitores de los recorridos de la muestra itinerante fueron los propios estudiantes del recinto educacional de Chiu Chiu, quienes recibieron una capacitación previa para que estos pudieran entregar información fidedigna a sus compañeros. En tanto, el show musical estuvo a cargo de los integrantes de la agrupación folclórica Pata Joiri, de la Escuela G52 San Francisco de Chiu Chiu. Para conocer cuándo se realizará el próximo El Museo Visita Tu Escuela y más información de este programa de la Corporación de Cultura y Turismo deben ingresar a www.calamacultural.cl slash Museo Visita Tu Escuela Que si algún día tú piensas en regresarte bien presente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!